Muy buenos días mis amigos y amigas, miren ando ahorita en la Burlington y ya vamos mirando más y más bolsas, pero vean esta que está aquí, esta es Vera New York y esta es de $20 dólares, me encanta lo brillosito, me encanta como es tipo saquito Luego aquí hay varias Tommies, vean esta, bastante grande, esta es de $33 dólares, acomodo mis llaves para que no las estén escuchando que hagan ruido, parezco vaca con su cencerro Y aquí está esta $33 dólares por esta, vean nada más, y luego aquí está esta de cadenitas en la parte trasera por $33 dólares Vamos a mirar bolsas de aquí, ok, porque se me hace que sí tienen algunas bolsas bonitas, vean esta no es de marca reconocida, pero de todas maneras está preciosa, $23 dólares por ella, como un saquito con doradito Me encanta, me encanta, creo que esta es la marca, like a dream, esto es like a dream, hacen bastantes cosas pero súper bellas, aquí está esta, $25 dólares y también no es marca, oh es Jones of New York, vean así es la bolsita Rampage, mochilita por $20 dólares, vean esta, también creo que no es marca reconocida, pero está preciosa Esta es Alexis Vendel y está por $20 dólares ¿Ven que es bella? Bolsitas bebé, esta es de $33 dólares y luego aquí está, esta de $25, una Aldo $30 dólares es lo que nos piden Vean esta, $23 dólares Gloria Vanderbilt Pero miren el color, qué bello, perfecto para el verano, para la primavera Trae su correa para hacerse crossbody Vean nada más los colores tan bellos que están llegando, bebé, wow Aquí sí se enteran que traemos una bolsita bebé, ¿verdad? $25 dólares por esta Una mochilita Juicy Tamaño grandísimo Esta es de $30 dólares Y esta también, vean, $28 dólares De este lado, bastante mochilita Aquí mira, una Juicy, está preciosa con sus flores o sus rosas Esta es de $27 dólares A ver, ¿esta qué es? Esta es marca Tahari Se mira como lonita la bolsita Esta va a durar una eternidad, $18 dólares por esta crossbody o de grasito Esta que está aquí en el piso, se me hace preciosa Vean, Steve Madden Donde la puedo colgar para mirarla mejor Tal vez aquí en la parte de arriba Vean qué belleza Se me hace precioso lo platerito Con lo negro, la combinación que tiene Esta es de $38 dólares Y aquí miro una Guess Aquí está Guess Los Ángeles Súper grandes las letras Y esta es de $40 dólares Está bonita, ¿verdad? Me gustan las letras tan grandes que tiene Seguimos adelante Voy a tener que gritar más fuerte que el niñito Vean este mochilo No, 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 no Este es un Tommy Hope figure Súper grande como para viajar Todo el mundo Y llevar todo lo que ocupa uno Y no tener que regresar a la casa Vean nada más Grandísima por $60 dólares Y sí los vale Una mochilita Tommy Estas yo se las enseñé en la voz Por $30 dólares Wow, otra Tommy Hope figure Esta está un poquito diferente Sí Tuve que mirar para atrás Para asegurarme que sí era diferente Vean esta El tamaño de mochila También se siente como que Está fuertísima para viajar $60 dólares por esta también Miren nada más Miren esta que está aquí Enseguidita Tiene como una carita sonriente En la parte de enfrente No es marca reconocida Pero de todas maneras Es Kate and Olivia New York O Olivia and Kate Se los volteé al revés Bueno, esta marca sí la miro mucho ¿Cómo que no es marca reconocida? Vean $18 dólares por esta Pero vean qué belleza Con una carita sonriente Steam Madden Otra Steam Madden Esta me llama la atención Está preciosa la mochilita Vean Es así Y esta es de $35 dólares Vean esta belleza que está aquí Esta es una Guess Es de $40 dólares Pero es grandísima Lo que hemos andado buscando Que no encontramos por ninguna parte Gracias Que ya van a llegar Qué bueno Gracias a Dios Verdad que ya van a regresar otra vez Vean esta belleza también Esta es una Gloria Vanderbilt Es así Se hace crossbody Por $20 dólares Seguimos por el mismo pasillo Esta es Alexis Bendel Vean también Mochilita muy bella $15 dólares por ella Como pueden ver Siempre hay algo bello Siempre hay algo que nos llama la atención Aquí está otra mega mochilón No, no, no Vean esta de $60 dólares también Y vean cómo es Wow La verdad Grandisísima Vean comparado A estas bolsas Si las han mirado Son como bolsas de días Mire el tamaño de la mochila Me caigo para atrás Y me la lleno de cosas Yo Vean el tamaño de mi mano Es una mega mochilón Pero está preciosa Seguimos adelante Después de Impresionarnos Con esta mochilón Aquí está Esta Hace ratito la mire Miren qué preciosa la bolsita Esta es una Adrián Vitidini Por $28 dólares Me encanta la combinación De colores que tiene Rampage Mochilita Esta es de $20 dólares Súper barata Así es nada más Y aquí miro algo Que me llamó la atención Algo plateadito Es así Esta es Collection Y es de $15 dólares Vean Me gustó Aquí miro otra cosa Plateadita No nada más Detrás de lo De lo Brillosito Es que acabo de hacer Una compra Con una persona Que le gusta lo brillosito Y me quedé picada Ella sabe quién es Vean Esta es de $7 dólares Qué bonita Y es marca De Margex Ni lo voy a tratar de leer Porque la verdad No me va a salir bien Aquí está Esta Aeropostal Preciosa Y esta Joan & David Por esta $25 dólares Es lo que nos piden Y por esta De atrás $17 Vamos a recogerla Seguimos Dando la vuelta Para acá Ven aquí Hay más bolsas Ahí está la misma carita Vean Pero esta está De colores Qué preciosa Esta es de $18 dólares Creo que aquí Tienen las bolsitas Las Fast parties Que van con ellas Miren Qué preciosas $10 dólares Por esta Y esta Gloriadita Que está aquí Creo que es una Betsy Johnson ¿Es Betsy Johnson? Es como un sueño Está muy bonita Se me figuró Una Betsy Johnson Por $20 dólares Esta Como pueden ver Wow Está siendo como que Como que se me da vueltas El mundo Vean Qué diferente Esta es de $30 dólares Y la marca Es esta Herschel Pero la verdad Me Me marea Es lo que pasa Me marea Esa bolsa Esta es una Johnson of New York En tamaño gris Por $17 dólares Vean estas bolsitas De noche Por $9 dólares Muy baratas Y estas son Cangureras De plástico Transparentes Por $10 dólares Y todo esto Son puras carteritas Nada más La mayoría Son Noto que tienen Mucho Nine West Y Steve Madden Toda esa rosadita Es Nine West Vean A dar la vuelta Aquí Que voy mirando Esta Es una Juicy De $17 dólares De $17 dólares Igual Aquí la tienen En rosadito Del mismo precio Están preciosas ¿Verdad? Están diferentes Llama la atención El corazón Tan grande Aquí hay una Guess Crossbody Redondita Chiquitita Por $35 dólares Y mis amigas Déjenles Enseño Aquí Nada más Lo que miré Acá de este lado Porque me llamó La atención Aquí tengo Mi carrito Lleno De mercancía Como pueden ver Me llamaron La atención Estas Ya nada más Les enseño Esto Y nos vamos $17 dólares Por esta Aquí hay unas Ellen Tracy Cosmeticeras Vean Esta es De $10 dólares Aquí hay una De $12 $13 dólares Que es DKNY Así cuadradita Se derrumban Se derrumban Es que está lleno Tienen lleno Y aquí están Estas Tommy Hilfiger Que también Se me hicieron Bellas Vean Se siente Como que trae Algo dentro Y esta Es de ¿Cómo es el precio? $17 dólares Otra DKNY Por $13 Está buenísimo El precio Aquí hay unas De limón Que se me hacen Ah limón y naranja Que están preciosas También Betsy Johnson Son Betsy Johnson Por $17 dólares Yo me sorprendo Aquí con ustedes Nada más De estar mirando Las cosas que hay Preciosa Me encanta Me encanta Esta Después de haber mirado Tanta belleza Vamos ya Porque Se me olvida Que soy mamá Y tengo que hacerle comer Pero vean Nada más Cuanto lente O más bien No se me olvida Le hago A la que se me olvida Bueno mis amigas Gracias por haberme Acompañado Las miro Hasta la próxima Adiós No se me olvida No se me olvida No se me olvida